hola chicos y chicas está bienvenido de nuevo a lo mejor en 4k siempre digo lo mismo durante los 200 vídeos pero está muy bien y a ver esta es la segunda parte de los acúster de la oled de la 65 e 8 y ahora toca el turno a las consolas vale en el anterior vídeo he comentado que me compra unos zapatos que son iguales a lo de la chica de mis peregrinesa que sale volando y tal son unos zapatones que son madre mía y es que los quiero los quiero enseñar mirar qué zapatos macho más fashion madre mía son ahí guay del paraguay pero bueno guay del paraguay es una expresión que se decía en mis años y ahora se dice otra cosa sabéis qué pasa con estos dos zapatos tienen tienen plataforma o sea ten un cacho un tacón así y vas andando así como los tacones de las mujeres así pasan dando así bueno salgo de la salgo de la tienda porque es que yo soy muy así yo quería estrenarlos que los dejo puestos tal salgo de la tienda macho y hay una rampa así de minu válidos y no me hosti me rompía el oriente macho porque como están así madre mía bueno esto es para que nos riemos aquí un poco los zapatos están bastante bastante chulos son hay super fashion y vamos a empezar con la calibración de la consola que es que como estado tan enfadado estos días por lo que ya sabéis pues bueno estoy ahora haciendo bromas y chistes pues para despejar un poco la mente bueno empezamos siempre lo primero para una consola hdr lo primero primero y fundamental es irnos a configuración modo de imagen perdón configuración de imagen y irnos a configuración adicional y activar siempre el h ultra hdmi deep color siempre que tenemos la consola en el hdmi 3 lo activamos aquí en el hdmi 1 lo activamos ahí en el 4 siempre 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 vale los cuatro puertos de la tele son hdmi 2.0 con hdcp 2.2 los cuatro son compatibles pero siempre para hdr 4k hdr hay que activarlo vale y ahora una peculiaridad para que siempre me lo preguntáis y esto al principio tendría a la confusión todos los dispositivos y consolas que no sean la ps4 todas las que he visto yo donde está el sonido de pantalla vale cuando bien en la opción rrgb el nivel de negro rrgb siempre que está en automático todas las consolas y los dispositivos sacan rango limitado porque van en limitado la que en rango limitado el valor correcto es negro bajo en el oled y en rango completo sería nivel de negro en alto pero la ps4 pro en automático no saca rango limitado saca rango rgb completo con lo con lo cual siempre para juegos para juegos que no sean hdr vale el nivel de negro en la oled tiene que estar en alto en alto para juegos que no sean a hdr y para juegos que sean hdr tiene que estar el nivel de negro en bajo eso es así bueno empezamos esto es sdr no opuesto ningún juego y es sdr lo que a lo que hago yo es hacer toda configuración perdón es hacer input que es el botoncito este de la anterita todas las entradas editar icono y lo editó a consola de juegos vale consola de juego human ya está en consola de juegos y en consola de juegos pongo modo juego para jugar siempre confección de imagen modo juego y bueno aquí empezamos con la fiesta vamos a ver en la luz oled es muy personal sabéis siempre que lo suele pueden sufrir de retenciones de hecho la sufren y si se abusa mucho de imágenes estáticas todos los días puede llegar a ver un quemado que es lo que haría yo si sois un jugador ocasional que prácticamente juega muy poco muy poquito coge la consola de uvas a pena no juega más que media hora una hora como mucho pues podéis poner todo el potencial y lo podéis poner a 80 que no hay ningún problema si eso es un jugador ocasional cojo si eso es un jugador que más o menos se echa sus horas que más o menos le gusta juega bastantes horas yo no lo subiría más de 65 y si eso es un jugador que está todo el día jugando yo la verdad tenía una luz oled bajita la tendría sé que es poco pero si estáis todo el santo día yo no la subiría más de 50 vale cuando dicho dicho hay contraste 90 brillo 50 nitidez 10 y el color aquí no es como en el cine aquí aquí podemos a saturar un poco a mí me gusta en modo juego el color en 60 o 65 temperatura del color sabéis que w es cálido cual y frío es más azulado y más amarillento pues yo más o menos para jugar la verdad que lo dejaría alrededor de w 20 o 25 vale en controles avanzados todo desactivado contraste me todo desactivado super solución desactivada la gama no se toca y en opciones de imagen aquí es lo que os digo todo esto apagado el nivel de negro como la consola en sdr está sacando rango completo lo lógico es en alta tenéis que ponerlo en alta si lo pusiéramos en baja absolutamente te cargas todo el detalle en aquí es que no aquí no aquí no se puede ver te cargas absolutamente los primeros tonos de enero te los cargas todos y el detalle en sombra se va lo correcto en la ps4 pro en juegos que no sean hdr es alto siempre es así vale siempre y el trumotión apagado siempre porque da impular y bueno pues apagado todo es súper fácil el modo juego para el impular es súper fácil ponemos un juego hdr señor gratos está usted por aquí si león ahí está ponemos el modo guard se activa el hdr ahora mismo aquí vale da un par de parpadeos en alguna ocasión por temas de ancho de banda del cable hdmi cuando se pasa de hdr a sdr al menú de la consola y viceversa os puede dar algún pantallazo negro un pantallazo rosa con colores raros es culpa de la del ancho de banda del cable hdmi para 4k lo que tenéis que hacer es apagar la tela para la consola y vuelta no es un problema no es que la tele esté mal y la consola mal la cosa es así es ancho de banda y eso es así vale suele pasar muy poquitas veces o prácticamente ninguna ya lo tenemos en modo hdr este juego se ve la verdad fenomenal el modo hdr pues la tele se ponen en hdr y en hdr pues lógico que ponemos el modo juego para el impular con luz 100 100 brillo 50 nitidez 10 color pues ya lo digo es 60 o 65 como mucho para los juegos para cine no como lo he explicado antes y la temperatura pues aquí pues igual que antes y aquí como están en hdr os vais a encontrar lo de el mapeo de tonos esto está súper bien porque la sobre de 2010 16 sobre todo eran súper oscura porque no tenían mapeo de tonos las de el 17 ya tenían una pequeña opción que aunque no aunque no se llamaba así estaba se llamaba contra este dinámico en bajo hacían más o menos la misma función y esto para los juegos es una delicia porque los juegos están mapeados a muchísimos nits me parece que hay juegos mapeados a 4000 nits entonces lo que hace que da el máximo brillo con el máximo detalle en luces altas y el modo juego en las 2018 es una maravilla porque tiene brillo a raudales el color dinámico apagado con el prefiero apagado y aquí el rango de color como no es cine me parece que de serie te viene en ancho vale para jugar pero yo lo veo demasiado saturado a mí me gusta extendido me gusta extendido esto apagado o estáis oyendo el ventilador de la consola porque este juego chupa mucho recurso y en opciones de imagen siempre aquí apagado apagado como tenemos el el modo hdr el nivel de negro es baja si nos equivocamos y lo pusiamos en alta se ve súper lavado el brillo sube de repente y se ve súper lavado en hdr siempre en bajo y que más que más pues nada 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 más ya tenemos esto hecho nada más no nos vamos a salir del juego para esta y ya veréis cómo va a meter un pantallazo y no creo que salga lo de la pantalla negra y tal que no hay señal porque a veces puede salir vale bien perfecto nos ponemos con la equipe 2 x vale la equipe 2 x está donde está aquí lo tengo con él tengo con el gas no si la tengo con él vale bien esto es súper fácil esto es más fácil que nada nos vamos a opciones de aquí vamos a configuración y bueno yo no le tocaría prácticamente nada perdón pantalla sería de vídeo vale bien resolución 4k a 60 a ver lo bueno de la actualización pero ya meterme en una cosa de equipo si estamos con la tele pero bueno rápidamente una actualización que puedes ponerlo a 1080p a 120 tercios aquí en el oled con lo cual si lo queréis hacer pues tendréis un poquito más de suavidad pero perdéis resolución detalles tv 4k como tenemos el color encendido que siempre os he dicho que para hdr tenéis que hacerlo en configuración adicional tenéis el ultra hdmi de color encendido vale lo veis está aquí encendido por eso podéis que es todo compartido si lo tenéis apagado o va a salir esto en rojo y bueno en modo de vídeos y esto vale esto lo tengo todo puesto esto todo puesto vale y aquí lo tengo en 10 bis hay gente que lo pone a 12 bis por el tema del redondeo me parece también correcto y espacio de color estándar vale curiosamente aquí al ponerlo rgb no hay que cambiar el nivel de brillo no sé por qué pero lo dejamos en estándar y aquí sí que siempre aquí como no es la ps4 por aquí siempre siempre el nivel de negro tiene que estar en bajo siempre vale lo veis está está aquí controles opciones de perdón está aquí en opciones de imagen siempre en bajo si lo pusiéramos en alto la varía absolutamente todo siempre en bajo vale aquí en la xbox tanto en sdr como en hdr en bajo siempre y bueno pues rápidamente para juegos sdr que no sean hdr hacemos lo mismo renombramos a consola de juegos ponemos en el modo juego y seguimos las mismas pautas si jugamos mucho y estamos todos los días no subiría de 60 yo creo que 60 para jugar es un nivel que tiene mucho brillo y yo lo dejaría ir si queréis oye subirlo aquí en yo que sea 80 o 90 si echas una partita corta pero no abuséis de la luz o led con imágenes fijas que luego vienen los de oros vale 60 contraste 90 brillo 50 con los 65 todo exacto exactamente igual temperatura de color con los avanzados apagado apagado súper apagada la gama no se toca y nada apagado apagado nivel de negro en baja y todo apagado apagado todo menos la tele apagado todo y ya está mi mujer riéndose por ahí madre mía cómo se ríe esta mujer qué suerte que tuve al casarme con ella qué divertida qué guapa lo hace todo bien hasta cuando se enfada se enfada bien o sea que bueno y ponemos un juego hdr o mi querido gears 4 os voy a contar una historia yo conocí a mi mujer con el gran software 1 de la xbox 360 vale a ver no sea no 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 cuando la que vos tres yo no lo había conocido cuando la conocí el primer juego que ella aprendió a jugar conmigo fue el gas 1 en multijugador ella que tengo un poquito de de iglesia con la derecha y con la izquierda se equivocó un poco coger este mando analógico con el gas 1 en multijugador y aprender fue un show porque tú le dabas el mando y el muñeco iba a decir por las paredes y estaba la hostia me costó pero luego jugó el multijugador en el gas 1 con el franco con la escopeta y se hacía cuatro y cinco muertes y seis por ronda o sea estaba súper bien estoy orgullosísimo de mi mujer es una fenómena la quiero mucho ella también está enfada con el eje sobre todo porque me tiene que aguantar y no lo ve justo lo que está pasando yo sólo digo eso ya tampoco lo ve bueno empezamos si juego hdr perfecto no salta el hdr y digo digo lo mismo que tal luz oled 100 100 vídeo 50 nitidez 10 color 60 temperaturas de color w 20 y controles avanzados siempre apagado el mapeo de todos siempre encendido y el rango de color a mí me gusta en extendido lo podéis poner también en ancho está más saturado pero a mí me gusta en extendido y ya no me acuerdo lo que iba a decir vale opciones de imagen todo apagado baja y el turn motion apagado y a disfrutar a disfrutar de el olé a disfrutar del olé de lg que es una tele magnífica pese a que a mí me ha salido el el pan hermano a mí y a los chavales que he leído por algunos foros y bueno pues que os voy a decir me encanta este o además estoy ahora jugándolo un poco en multijugador yo era bastante bueno cuando salieron y llevaba casi un año sin jugar y ahora me cuesta apuntar un poquito con la escopeta pero me encanta este juego bueno chicos pues hay la calibración de la xbox one x de la ps4 pro para el olé mañana viene una sorpresa que ya lo he dicho bien una sorpresa bastante inter bastante interesante y escucharme una primicia ya os lo avisé sabéis que siempre me han dicho a ver si regalas una tele el sorteo una tele de hombres o no va a poder ser hasta dentro de mucho tiempo bueno 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 pues hay posibilidades de que lo mejor en 4k en colaboración con hiperclips con mi amigo francisco de la tienda hiperclips de cartagena que vende olé saia punta pala y es un tío profesional pequeño comercio tienda de barrio que hay que apoyarlo bueno yo yo es que con él tengo mucha pista ya nos conocemos mucho ha estado en su casa en la mía yo en su casa con su mujer hemos ido a la playa o sea es para mí es una persona excelente y la verdad que es un profesional sé que son muchos piropos pero es que lo siento así y nada y a lo mejor en colaboración con hiper clic y lo mejor en 4k sorteamos una televisión 4k de 32 pulgadas ahí es nada vale o sea que nada esto es lo mejor en 4k chicos muchas gracias por todos vosotros ya viene mi mujer adiós mío que hay que darle la pausa y se levanta bueno quiero que saludes venga señora camarógrafa bueno chicos muchas gracias por apoyarnos esto me agradecida por los mensajes de ánimo que le dan a león y en su canal puedo decir algo le puedes mandar un saludo muy especial a mi amigo freedom freedom a mi amigo freedom en inglés venga dile lo que quieras dile freedom eres eres un chaval super majo y encantado de tenerte en mi canal que eres profesora la hemos pillado esto me ha puesto una cara cuando cuando se apaguen las cámaras no va a ver vídeos en unos tres días lo que le van a cortar lo que a mi amigo freedom que es un fenómeno venga que le diría freedom freedom thank you so much for following us i would like really that you continue watching our videos thank you very much bueno me ha pillado nervios bueno pues acabamos rica vámonos a cenar no que ya muta que vamos a dormir bueno chicos lo mejor en 4k muchas gracias y un abrazo a todos suscribiros por favor